Llegamos a la plaza Eugenio Garzalegüera a una hora en la mañana en la cual hay más patos que personas. Hacia el mediodía, el movimiento de los estudiantes se empieza a notar cada vez más. Son los estudiantes que sólo atraviesan este lugar como un trámite para pasar desde biblioteca hasta el servilletero. La plaza Eugenio Garzalegüera, mejor conocida como el patródromo por su gran cantidad de patos, es uno de los lugares más emblemáticos del campus Monterrey. Es también uno de los puntos en los cuales la naturaleza y la modernidad se combinan dentro del campus. Pocos son los que se detienen en este punto a disfrutarlo. La gente sólo camina, atraviesa los puentes. La gente no nota, por ejemplo, esta estructura de metal. Un homenaje a cada uno de los campus que conforman el sistema TEC de Monterrey. Son pocos en verdad los que se detienen simplemente a disfrutar de este ambiente. Hacia mediodía, la gente sólo quiere llegar a comer. Atraviesa en la plaza Eugenio Garzalegüera sin detenerse. La única constante son siempre los patos. Los patos que están aquí en la mañana, en la tarde y en la noche. Para ellos este lugar es verdaderamente un refugio, un santuario. Para ellos no importa el paso del tiempo. Para ellos importa que este lugar existe. Ya pasa de mediodía y la gente sólo camina. No se detiene. Sólo avanza. Ocasionalmente un estudiante se detiene a disfrutar de este lugar. Pero son los menos. Ocasionalmente un estudiante. 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 Gracias. Si no fuera por la gente que cruza por aquí ocasionalmente, quizá el paso del tiempo no se notaría tanto. Solo los patos dan señal de vida aquí, en el patódromo.